Tras el cierre de la zona arqueológica de Yaxilán, en Chiapas, debido a las afectaciones presentadas por las inundaciones por el Frente Frío Nº 13 y del remanente de la Depresión Tropical Yota, los empresarios del ramo se han organizado para recaudar y hacer llegar ayuda a las familias afectadas de frontera corozal ubicada en la cuenca del Usumacinta y la Cantum, como son Ejido Galacia, Reforma Agraria, Quiringuincharo, entre otros, como comenta Pablo Alvores, presidente de la Alianza Naturaleza Asociación Civil La Comunidad Bajo el Agua, más de 15 empresas comunitarias que se tienen ahí entre cooperativas, restaurantes, hospedajes, guías, pues están ahorita sin trabajo, además de que la zona arqueológica de Yaxilán estuvo con más de un metro de agua arriba, entonces ahorita tiene agua, ayer y ayer estuvieron navegando, recorriendo lugar con cayucos, se llevó con embarcación. De no recuperarse la zona antes de las vacaciones de invierno, se podría perder la temporada decembrina, lo que sería grave económicamente para los habitantes, quienes debido a la pandemia tuvieron que verse obligados a cerrar y no ofrecer el servicio al turismo nacional y extranjero. La ayuda comenzó a llegar, pero no es suficiente. Gracias por el apoyo que nos estamos recibiendo ahorita, pues la mera verdad necesitamos, porque casi la mayoría de la gente se fue las cosas aquí, trastes, todo lo que tenemos en la cocina como mujeres, pues ojalá que nos siga mandando el apoyo, porque la mera verdad somos los más necesitados y gracias. Adelantó que coordinarán esfuerzos con Cruz Roja Mexicana, la Cámara Nacional de Comercio y otras asociaciones para recaudar la ayuda humanitaria y piden a la población llevar su ayuda, como agua, colchonetas, ropa, zapatos, leche en polvo, combustible, despensas básicas, al centro de acopio ubicado en la calle Bonampac, entre Segunda Sur y Boulevard Belisario Domínguez, o bien llamar a los teléfonos 961-654-1809, 961-649-0523 y 961-6578-232. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.